La Universidad de Guayaquil es un centro educativo que para la ciudad, para el puerto de Guayaquil, representa un ícono, es un emblema. Lamentablemente en los últimos años, la Universidad de Guayaquil, que aglutina más de 64 mil estudiantes, aparentemente se hubiera convertido en tierra de nadie. Fue intervenida a partir del 2013 para poder mejorar su estructura, para poder mejorar la calidad educativa y para desterrar ciertas irregularidades o supuestas irregularidades que se habían presentado en el manejo y en la administración de dicha universidad. El último escándalo fue que el rector nombrado había tenido un título que no estaba debidamente reconocido y que aparentemente había sido forjado. Luego de aquello fue designado Galo Salazar para poder ser rector de la Universidad de Guayaquil y llevar a la Universidad de Guayaquil a la famosa y esperada calificación B. Galo Salcedo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, es un agrado estar en Ecuador TV. Bueno, muchas gracias señor rector. Bueno, da la impresión que la Universidad de Guayaquil todo este tiempo la intervención también fue polémica y que también tuvo deficiencias en ese sentido. ¿Qué tanto se garantiza que a partir de esa intervención la Universidad de Guayaquil pueda ascender a la categoría B? Bien, recordemos y tengamos siempre presente que en la Universidad de Guayaquil confluyen personas con diferentes pensamientos. Y esa diversidad de pensamientos es que nos conduce a obtener resultados objetivos y adecuados. Actualmente siempre, siempre está presente la construcción de una universidad y ese es el pensamiento que impera casi más del 90% de los universitarios. Sí, la Comisión de Intervención tuvo su razón de ser por una serie de situaciones que no estaban concordas a las normativas vigentes. Si se había establecido la gratuidad, no tenía por qué haberse cobrado aranceles, matrículas, cursos, seminarios a los señores, a las distinguidas damas estudiantes. Mire usted, que se han devuelto aproximadamente 9 millones de dólares por gratuidad. En este tramo o en este laxo que la Comisión de Intervención ha estado presente en la Universidad de Guayaquil, obviamente también podemos reconocer que no se ha cumplido el 100% de lo que se aspira a que tenga una universidad en la excelencia académica, pero tengamos presente también que estamos en categoría B, estamos en categoría A. Entonces tenemos más de un 50% de hechos, de construcciones, de programas, de proyectos debidamente realizados, que fueron los que cumplieron los indicadores que establece el CEAS. Sí, pero vamos por parte, señor Rector. Nos falta todavía por hacer, nos falta por hacer. Sí, nos falta por hacer, pero vamos por parte. A mí la duda que me queda es que la intervención es desde el 2013. Cuando la intervención entra, hubo un gran despliegue de información sobre irregularidades que se encontraron en la Universidad de Guayaquil, sin perjuicio de aquello. Los procesos judiciales que se debieron haber presentado. No se tiene mayor información. Es más, en algunos casos se ha actuado con timidez, con temor. Y por otro lado, el tema fundamental de la universidad es el mejoramiento de la calidad educativa, porque en muchos casos se jugó incluso con las aspiraciones de los estudiantes. ¿En qué porcentaje estamos para estar a punto de ascender a esa categoría B? Y si realmente se ha cumplido aquello, o simplemente nos estamos sacando el apuro para decir, dejamos la intervención y que la universidad continúe con las elecciones y el nuevo rector se encargue. Bien, hemos puesto en funcionamiento la Comisión del Debido Proceso. Esta Comisión del Debido Proceso es el que recibe definitivamente todas las denuncias, todas las quejas de situaciones que quizás sean anómalas en la Universidad de Guayaquil. Y se está procediendo, se está actuando, se está dando la oportunidad para que las personas que actúan, que demandan y los demandados puedan tener la apertura suficiente legal y reglamentaria a fin de que hagan sus cargos y sus descargos. Es decir, está funcionando debidamente la unidad que tiene que ver para establecer la ética y el respeto a la Universidad de Guayaquil sobre los casos que se presentaron para dar paso a la Comisión de Intervención. Se están también atendiendo a los diferentes juzgados y allí ellos tendrán la respuesta a los respectivos jueces. Ellos tendrán que responder qué se ha hecho al respecto de la serie de denuncias que se presentaron y que dio paso a la intervención. Han pasado tres años, han pasado tres años. Sí, estamos, son los jueces los que tienen que arrepentir. Sí, 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 pero... Nosotros siempre estamos atentos, siempre estamos atentos. Ok. Sobre la situación incluso del ex-rector que tiene el derecho también a la defensa. No, evidentemente, el debido proceso tiene que darse. Por supuesto, se está dando, se está dando. Nosotros hemos llevado el proceso a la comisión que tiene que ver con estos asuntos dentro de la universidad. No estamos tímidos, pero tenemos que respetar las normas y tenemos que respetar también a las personas. El ex-rector, mientras no sea sentenciado, él puede dictar sus clases, porque en la universidad hay respeto a las personas, respeto a los derechos humanos y respeto a las normas establecidas. Además hay un principio constitucional, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Decía en la presunción de inocencia. Muchas gracias. En ese sentido. Ahora, me acaba de llegar un mensaje diciendo, y que me piden que les tienda la pregunta, que por qué no se entregan títulos en la Facultad de Filosofía desde el año pasado. Sí, ese caso lo conocí hace un momento y le he pedido a la persona que me informó, se acerca al despacho de ser necesario, pero en este instante, después de la entrevista, iré a la universidad a pedir información al respecto. Le informo, perdóname un momentito, le informo. Estoy firmando títulos de los que recién se graduan. Estos son casos aislados, son casos aislados. Anoche firmé más de 40 títulos, porque la universidad, como usted conoce, tiene más de 54 mil estudiantes. Y hay una tasa de graduación donde los futuros profesionales se incorporan e inmediatamente firmo los títulos. Ok, bueno, hay esa respuesta. Ahora, vuelvo a insistir en la calidad educativa, señor Rector. Es decir, ¿qué tan lejos o qué tan cercanos realmente estamos al ascenso a la categoría B en la Universidad de Guayaquil? Nosotros estamos en la categoría B. Los indicadores que se hacen en el informe preliminar, lo establecen así. Esos valores que están establecidos en estos indicadores no van a sufrir una baja. Por el contrario, nosotros estamos pidiendo que por favor nos atiendan ciertos requerimientos a fin de poder mejorar el puntaje. La calidad, la excelencia de la Universidad de Guayaquil se está fundamentando en programas debidamente establecidos, en planes operativos debidamente establecidos. Tenemos un equipo que está trabajando en todo lo que es academia. En el posgrado, a pesar de no haber tenido autorización por haber estado en la categoría D para realizar los posgrados, en estos años no nos hemos quedado detenidos. Tenemos listos programas, tenemos listos maestrías para el posgrado. En asuntos del pregrado, tenemos prácticas preprofesionales, profesores que tienen su maestría o su posgrado en más del 90%. Tenemos equipos, tenemos laboratorios. Estamos construyendo los centros de excelencia para terminar con esa forma de que cada facultad tenía el mismo equipo repetitivamente. Lo estamos concentrando en centros de excelencia donde va a confluir el pensamiento diverso de las facultades, de las facultades que están agrupadas por áreas del conocimiento. Entonces, allí van a discutirse las ciencias y tecnologías de alto nivel y será, será, será el centro donde van a confluir los investigadores. La excelencia en la academia universitaria va en buen camino. Y si el nivel B, la categoría B, constituyó definitivamente una meta o un objetivo, hoy se ha constituido en la línea base. Es el punto de partida para llegar a la categoría A. Ahora, se vienen las elecciones del rector. Y tengo entendido que usted se va a candidatizar o para continuar en el rectorado. ¿Cuáles serían entonces las propuestas suyas para poder consolidar a la Universidad de Guayaquil? Bien, estoy inscrito. Definitivamente, hoy día ya califican la lista. Estoy seguro que va a ser calificado. Sí, mi propuesta, primero, un programa humanístico donde se destaque la condición humana académica que los compañeros universitarios docentes puedan tener una preparación más intensa, más acorde a las realidades de la ciencia y tecnología. Los señores estudiantes, las damas y caballeros estudiantes puedan continuar con ese acceso o con lo que han conseguido, como es becas estudiantiles, como es la ayuda económica para los estudiantes, la incorporación de compañeros que tienen limitaciones, compañeros estudiantes que tienen limitaciones, las aulas tienen que seguirse mejorando, pero vale la pena recordar lo siguiente. La categoría B no significa que estamos el 100% ya en excelentes condiciones. De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso estamos en categoría B. Falta todavía por hacer. Si usted va a la universidad y coincidencialmente ingresa a una aula que no está calificada todavía por el CEASE, porque estamos en B, va a encontrar deficiencia. Pero si usted va a las aulas que el CEASE verificó y que sirvieron para calificarnos, va a encontrar aulas de primer orden, donde hay asientos cómodos para los estudiantes porque permanecen dos, tres, cuatro horas en esos asientos escuchando las clases. Usted encuentra un proyector, encuentra la computadora interconectada a bibliotecas virtuales, usted encuentra sanitarios adecuados. Es decir, en este tramo, que si voy a ganar, porque voy a ganar en este tramo, nosotros mejoraremos la universidad. Definitivamente, definitivamente. Hemos hecho a un lado esa politiquería, esa forma de administrar la universidad. Además, vale la pena destacar, tenemos buenas relaciones con las autoridades superiores. Buenas relaciones. Tenemos una aceptación de la comunidad, muchos estudiantes a nuestra universidad acuden de otras universidades particulares porque la Universidad de Guayaquil es gratuita, gratuita, y lo estamos recibiendo. Tenemos limitaciones, pero estamos recibiendo un alto porcentaje. Es decir, la excelencia académica para todos. Gracias, señor rector. Gracias, señor rector. Se nos terminó el tiempo, pero quisiera extenderle una invitación a un pulso político, a un debate entre candidatos a rectores para la Universidad de Guayaquil. El universo y la población estudiantil de la universidad es demasiado importante en su número y también por la importancia del ser humano. Entonces, merece también que esos estudiantes y esos profesores de la universidad puedan constatar en un debate de los candidatos a rectores cuáles son las propuestas. Señor rector, muchas gracias. Sí, perdóneme un ratito. Vale la pena destacar lo siguiente, que los señores estudiantes de la Universidad de Guayaquil que usted tiene que conocer, en cuatro meses me han conocido, porque las puertas están abiertas. He tratado todos los asuntos en forma personal con ellos y han visto mi trabajo que es de puertas abiertas honesto. Tengo el corazón universitario, porque tengo 44 años en la universidad y seguiré trabajando por el bien de ellas. Tenga plena seguridad de eso. Me refiero a las propuestas en este caso porque es candidato a rector. Bueno, señor rector, muchas gracias. Esto fue Pensamiento Crítico. Muchas gracias, Temer. Encantado. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Robascal y como siempre, las conclusiones las sacan ustedes. Gracias.